La primera ronda del diálogo estratégico, económico y financiero China-Canadá comenzó este lunes en Beijing. El consejero de Estado de China, Wang Yong, presidió conjuntamente con el diálogo con el ministro de Finanza de Canadá, William Norneu, y con el ministro de Diversificación Internacional del Comercio de Canadá, James Carr. La reunión busca poner en operación un diálogo regular sobre temas estratégicos y globales e intereses a lo largo plazo en sectores como el económico y el de financiero. Funcionarios declararon que los dos países han logrado progresos sólidos en la profundización de la cooperación pragmática en el terreno de la economía y las finanzas. Explicaron que se han alcanzado avances en el fortalecimiento de las comunicaciones y de la coordinación relacionada a la gobernanza económica internacional. Los funcionarios estimaron que para el año 2025 el volumen del comercio bilateral duplicaría las cifras registradas en 2015 y que una cooperación más concreta debe establecerse en aspectos como la agricultura, la aeronáutica, la energía y el turismo.